Y solo para recordarles estamos regalando lo que son 100 diamantes Y lo único que tienes que hacer es dejar tu ID en la caja de comentarios Y el comentario que tenga más like será el ganador Aquí vemos algunos de los que ya están participando Así que no esperes más y deja tu ID para que puedas participar Ojo, tiene que ser en el video que está apareciendo en sus pantallas En dado caso voy a dejar el link en la descripción de este video Y algo más Si este video que está apareciendo en sus pantallas llega a lo que son 100 likes Vamos a regalar lo que son 1000 diamantes Oigan bien, 1000 diamantes Y como lo vamos a desglosar Vamos a regalar lo que son 100 diamantes a 5 personas Y a una persona le daremos lo que son 500 diamantes Así que deja tu ID y participa Y una vez más el comentario con más likes será el ganador Empezamos con el video Y no olvides suscribirte al canal Y que tal people de youtube Estamos con otro video Y señores se llegó lo que es la nueva look royal A Free Fire La look royal arma Aquí pues vamos a ver este Aquí tenemos la nueva M60 Chicos, salvavidas Así que vamos a tratar de girar Aunque la verdad solo tengo 14 tickets Pero aquí podemos ver los atributos que tiene Tiene más de daño Tiene más rango Y menos recarga Así que pues bueno Vamos a tratar de girarlo Y bueno, por supuesto aquí está también lo del Joker Que está Están generando todas las Todas las skins Así que si te las vas a sacar Pues bueno Mucha suerte Bueno señores Vamos a tratar de buscar la M60 Pues bueno, aquí están todos los otros premios ¿No? Y bueno A ver qué tal Vamos a darle De 10 giros de un solo ¿No? Vamos a ver ahí Tenemos Esto Muy bien Y bueno Puntablemente si no Como que nada No nos salió ¿No? Pero ya tenemos Aquí es un 32 de suerte Vamos a Canquear esto Vamos a ver Esto Ok, ok, ok Tenemos aquí otros tickets Y aquí bueno Tenemos lo mismo Vamos a ver Tenemos lo que son Este Son 6 look royal Pero creo que Creo que me alcanza ¿No? Para Eh Canquear ¿No? Quiero ver ¿Dónde está eso? Exactamente Quiero ver aquí Lo vamos a buscar ¿Dónde está? Boyan de julio Aquí están todos los boyas Que todavía me hacen falta Soy una vergüenza En serio Tiene todo diario Girex Ah, aquí está Este, el último Bueno, me alcanza Para canquear Lo que son Dos, creo Nada más Vamos a darle aquí Cambiar Sí, bueno Solo para Solo me alcanza para dos Bueno, vamos a ver ¿No? Vamos a darle de nuevo al look Royale Y tenemos Nuevamente Bueno, ya tengo Lo que son Pues, bueno Siempre son Ocho giros Dos más Así que, bueno Me la voy a jugar Nos vamos a ir de uno por uno Y tenemos Este Ay, carajo Mira, como que se salió Bueno, ya llevamos 35 de suerte Tengo otros 7 Ojos de gato Me van a alcanzar Para que no me haya uno más Y Nada No, ya no sale Todavía no sale Y bueno Carajo Tengo tres tickets más Tengo tres tickets más Y Bueno, vamos a ver ahora Y No, tengo solo un ticket más No se quiere ir Esta vez más 60 conmigo Se los digo que a veces He tenido hasta suerte De que Este, ¿Cómo se llama? Me ha salido Pues hasta Con 20 de suerte Pero bueno Hoy esta vez No No me ha ido De esa suerte Tengo para un giro más Y nada No, creo que me salga No, no, no No, no Look royal Arma Y aquí salgo Voy a girar Una vez más Y No, no sale Bueno señores Yo creo que me voy a tener Que quedar para O será para la otra Look royal Arma O bueno A ver que tal Si consigo otro ticket Y la consigo Y señores Ni modo No pudimos sacarnos La La look La ¿Qué? La M60 En el look royal Arma Pero bueno Será para otra De ocasión Si te gustó el video No olvides de darle like Y suscríbete al canal Por si no Lo aceptes O pues Se lo agradecería Muchísimo Así que Pendiente Vamos a subir otros videos Se vienen otros eventos web Y bueno Por supuesto Ya vamos a dar En pocos días Vamos a dar Al ganador De lo que es De los 100 diamantes Así que Pendientes Y ganar No tengo nada más que agregar Así que Nos vemos Hasta la próxima De los 100 diamantes Gracias por ver el video.